El embarazo te está afectando demasiado, piensas cosas que no son. Yo le di esa joya, Aquiles, se la di para la supuesta enfermedad de su madre. Que Iván te la haya regalado a ti solamente confirma que ustedes me tendieron esa trampa. Esa trampa asquerosa, eres una miserable. Te queda muy poco tiempo en esta casa y no permito que me insultes, colorina. Tú no sabes de lo que yo soy capaz para sobrevivir. Claro que lo sé, ¿se te olvida que te vi como te arrojaste por las escaleras? Quédate con esa maldita joya, a mí solamente me recuerda la peor etapa de mi vida. A ti te sienta mejor. Yo le voy a dar un muy buen uso, ¿ah? No te preocupes por eso. ¿No será para darle de comer a tus hijos? Ay, por favor, no me vas a venir con sermones, ¿con qué cara? No te hagas la santa conmigo si eres una ramera, ya perdiste. Acéptalo. Intentaste engañar a Luis Carlos haciéndole un hijo y no te salió bien la jugada, ¿o no? No me juzgues por jugar tu mismo juego, solo que mucho mejor, claro. No tienes ni la menor idea de lo que voy a hacer con esto. No, ni te importa. Buenas. Me voy tres días al norte, voy a cerrar con varios agroexportadores de espárragos para la nueva línea de alimentos Villamore. Mi hijo es un capo, ¿ah? Todo salió de su cabeza. Es un genio. Qué bueno, hijo. Bueno, pero ya que estás por ahí, aprovecha para relajarte, para refrescarte. No hay apuro en que regreses, puedes quedarte unos días más. ¿Será prudente que viajes justo en este momento? Es mi trabajo a mí. Y como dice mi madre, me vendrá bien despejarme. Lima puede llegar a ser muy... tóxica. Bueno, permiso. La nueva empleada debe estar por llegar. Voy a explicarle sus funciones. Berta, ella es Rita. A partir de hoy trabajará con nosotros. Hola, Berta. Aquí estoy para ayudarte, tú me dirás. Bueno, como verás, yo no puedo mover ni un dedo por mi embarazo. Así que tú vas a tener que hacer todo el trabajo. Y otra cosa, cuando te refieras a mí, dime señora Berta. Está bien, señora Berta. Tú solo tienes que reportarte conmigo, Rita. Cualquier problema que tengas, me lo comunicas a mí. ¿Sabes cocinar? Sí, señora Berta. Me sale riquísima la carapulcra. El ocro de zapallo, el arroz con pollo... No soy comida corriente. El señor Ramiro te va a adorar y la señora Matilde te va a odiar. Ella solamente come puras pechugas a la plancha y ensaladas. Tú tranquila, que yo te voy a explicar todo lo que se tiene que hacer. Ahora anda a cambiarte para que puedas empezar. Gracias, señora Amelia. Te estás pasando de la raya, Berta. ¿Perdón? Sé que ahora tienes protectores, pero ni creas que voy a permitir que maltrates a esa chica. Así que, por favor, trátala bien. Señora Amelia, no me hable así. Yo soy una mujer encinta. Todo me afecta. El que estés encinta no te da derecho a tratar mal a las personas. Voy a estar vigilándote. Ay, mira cómo tiendo. ¡No te tengo suerte! ¿Qué puede pasar? ¡Ándame! ¡Venga, detéjame, llamo a la policía! ¡Deja de llorar, Iván! ¡Baja! ¿Qué es todo este cárcel? ¿Quién quiere meterse a la fuerza? ¡Ahí sé que te conoces, ¿verdad? Aquiles, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre venir a molestarme a mi casa? Como no me contestas el teléfono, no me quedo de otra que buscarte aquí. Tenemos que hablar. ¡Y va a ser ahora! Pancho, puedes retirarte. Yo hablo con él. Ahora, deja que la señora a mí no recibió a su amigo. A ella no le gustan los escándalos en la casa. Panchito, yo no soy un empleado para que me importe un pito lo que diga la madre de Aves. ¿Te largas? ¿Por qué no me contestas el teléfono, maldición? No me haces la voz, imbécil. Ya, salga. Salga, salga. Salga, imbécil. Voy a ver a Nández, la voy a ver ahora. Lleva a su cuarto. ¡Ahora! Si te ve, gritaría como una ambulancia. Ella sigue enojada contigo por el encuentro en ese hotel. ¿Y cuándo se le va a pasar? ¿Tú puedes decirme cuándo querrá verme o hablarme? ¿Me puedes garantizar cuándo lo verá conmigo? Aquiles, no es momento para preguntas complicadas. Ahorita tu colorina está encinta. Está nerviosa, está con las hormonas revueltas. Mejor espera que le dan luz y después la buscas. Claro. Claro, con ese tema, la hace mes en un buen tiempo.